De casualidad, que nos encontramos hoy en este día. Si quiera dar, te amo, te haría de ti. Que me aparecías y me despejabas con tus caricias. Que castrolidad encontrándome otra vez. Hace mucho tiempo que no has tenido como has estado. Si era usted de mediano, sentado en ti. Ahora aquí estamos, no hay tanto gusto. Que castrolidad, que castrolidad. Que mentiras me ofrecí. Un cariño verdadero. No hay tanto gusto. 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 No hay tanto gusto.